Hola, soy Cristóbal Tapia y estos son mis dibujos. Ha sido algo que me ha acompañado toda mi vida. No es como que un día dije, quiero ser ilustrador o quiero dibujar, como que nace más bien de una necesidad de canalizar emociones y tal y tal, que en el fondo es lo que es el arte, ¿cachai? Bueno, los dibujos que estoy haciendo ahora, si bien todavía uso las croqueras que son más pequeñas, quise probar un formato más grande, que es algo que nunca había hecho antes. Entonces, trabajo sobre papel sueco, que es un papel súper barato, que podéis conseguir en cualquier lado, que tiene una transparencia súper rica y los plumones se adhieren bien. Yo cuando dibujo es como una forma de desahogarme de cierta forma, y si bien lo más probable es que los dibujos tengan que ver con como estados de ánimo, más que de una situación en particular. En el fondo, si estoy triste, lo más probable es que esté más rayado o sea ando agresivo, tenga más raya y más líneas o sea ando un poco más alegre, tenga colores un poco más vivos. Yo creo que las cosas hoy en día son copias de muchas cosas, pero el tema es que con esas influencias como tú puedes lograr hacer algo un poco más original. ¿Qué es lo que tú haces en el fondo? Es lo que yo siento, siento que tengo influencias de, bueno, la japo animación, obviamente yo a los 14, 13, 16, incluso 17, era adicto a la japo animación, entonces me venía acá al cine de Arta la Mea a ver las películas en japonés y no entendía nada, pero me gustaban los dibujos. Relación con mi trabajo como actor, la ilustración yo creo que la única relación que tiene es que los libretos los rayos enteros, ¿cachai? Aparte de rayarlos y estudiármelos, generalmente si hay vuelto un par de escenas te voy a encontrar con algunos dibujos.